Vuelve mi corta sangrienta, el pienso fino que te atormenta A carnal se te dejo venir la tormenta, la rima violeta que porta este tipo Te pongo de rodillas a chuparme el pito, aquí al enemigo lo destripo Como crico lo derrito, culero, yo vine a volverme rico Es mi sueño desde chico, y aún sigo por el mismo camino Muy difícil recorrerlo, yo sé lo que te digo, lo he recorrido Me he sentado a descansar, corjé un gallo y miré para atrás Pensé, los voy a esperar, pero nadie me pudo alcanzar No fue cosa del azar, mi destino he moldeado Planteé la semilla y checa lo que he cosechado Cabrón, mejor quédate callado, que todo en la vida me ha costado El respeto, nadie me lo ha regalado Mis barras, oídos, han cautivado Al movimiento, sigo aportando Buena merca tirando Sabes donde ando y lo que estoy representando La delincuencia, mis técnicas, ha copiado Soy un demonio, mandado de la perno Pinche pendejo si yo vivo en el infierno Muy poco es lo que me asusta En la frente y he tenido una fusca Pero ser el bueno, mi persona no lo busca Yo quiero que mi rima, induzca un caos en tu zona Contagioso, como papiloma Vuelo libre como puta paloma Aquí, tu vida se desploma Mis cosas se embonan, y a la perfección Todo no es ficción, fumando en el cantón Te traje este rolón, pinche perro mamón Volvió la empifor, se cumplió tu temor No hay comparación, mi verso causó un temblor Tus cimientos partió, a tu flota hundió Nadie sobrevivió a la llegada de este Rayman Yo hago de tus parcelas, ardan Cerdos, prego por su alma Tengo en mi poder la alabarda santa Y con ella tu destierro rectifico Perro, al ritmo del bajo pateo Tu hocico, te cojo, sin ponerme el hocico Así despacito, pendejo, te lo explico Regresé el verdugo, soy tu calma, soy tu yugo Al juego, le exprimo su jugo Tu basura la diluyo, ve como fluyo Mi lluvia de palabras se convivió El diluvio, yo en la arca y usted no subió Tu estilo insuficiente, no clasificó Ve, renazco de tres cenizas como un puto Fénix Llegó la hora de tu fin Es el MP4, tirando buena shit Así es, puto Tirando buena shit Desde San Luis de la Paz Es la MP4 El MC Duce Yeah, perra Yeah, perra